¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 29 de agosto. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Ricardo Flores, el gobernador Ejido Torrecantú en su visita a Nuevo Laredo este sábado, no solo confirmó la muerte de una neolaredense en el atentado al Casino Royal de Monterrey, sino que también lamentó los hechos y solicitó reforzar la vigilancia en eventos masivos. El mandatario tamaulipeco asistió como invitado especial a la Asamblea Estatal del Movimiento Territorial y durante su gira detalló que el jueves falleció Azucena Rocío Dávila de la Garza, junto a más de 50 personas que también fueron víctimas del ataque terrorista. Siendo con la información de Perla Martínez, llegó el Movimiento Regeneración Nacional a Nuevo Laredo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien fue recibido por más de 800 simpatizantes en la explanada Esteban Baca Calderón el sábado por la tarde. El polémico político se mostró confiado, ya que presume de mucha más organización que la de hace cinco años, por lo que espera que para diciembre el Movimiento Morena cuente con ya 20 millones de simpatizantes. Su opinión es muy importante para nosotros, así que háganos llegar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos pueden seguir con el usuario de Líder guión bajo web o bien nos pueden llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222. Continuando ahora con la información de Víctor Quintero, como le he comentado en emisiones pasadas, son alarmantes los índices de obesidad que se han venido presentando. Actualmente en Nuevo Laredo, cuatro de cada diez menores o jóvenes presentan problemas de obesidad e hipertensión. Esto de acuerdo al estudio de síndrome metabólico realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Zona Número 11. De cada 100 pacientes de entre 12 y 60 años, un 50% presenta algún problema de obesidad o hipertensión, por lo que se les recomienda que se tenga una alimentación sana y balanceada, realizar deportes y asistir a un control médico para obtener mejores resultados. En otras noticias, con la información de mi compañero Daniel Sandoval, multas de 1.200 y hasta los 6.000 pesos recibirán los propietarios de terrenos baldíos y casas abandonadas en esta frontera que se encuentran llenos de maleza. Roberto Gómez Zapata, director de Ecología y Cambio Climático, advirtió que cuando haya una denuncia se procederá a investigar de quiénes son esos terrenos o viviendas y que una vez localizados se les avisará que tendrán solamente 15 días para limpiarlos, de lo contrario se les aplicará una sanción económica. Cabe mencionar que se calcula que en Nuevo Laredo existan más de 20.000 casas abandonadas y cientos de predios baldíos que se convierten en tiraderos clandestinos. Pasándola ahora a la información estatal, por segundo año consecutivo, Valentín de la Cruz obtuvo el primer lugar del concurso estatal de oratoria y debate público. El joven ganador es originario de Ciudad Mante. El evento a nivel estatal se desarrolló durante los días 26 y 27 de agosto en el Auditorio del Museo de Historia Regional de Tamaulipas, con la participación de 10 jóvenes de Matamoros, Reynosa, González, Tampico y Ciudad Victoria. Este orgullo tamaulipeco viajará en los próximos días a la Ciudad de México para participar en la etapa final del concurso nacional de oratoria. En el acontecer nacional, las misas de este fin de semana en las iglesias católicas de la ciudad de Monterrey fueron dedicadas a las 52 víctimas del Casino Royal. El cardenal Francisco Robles Ortega giró la instrucción por escrito a todos los presbíteros del arquidiócesis de Monterrey para agregar a la intención de las eucaristías el orar por el eterno descanso de las personas que perdieron la vida en el acontecimiento suscitado el jueves anterior. De igual forma, pidió a las autoridades ser sensibles y escuchar a la sociedad en sus demandas por el clima de violencia actual. Antes de continuar, les invito a que formen parte de la programación de Líder TV. Para todos aquellos interesados en el deporte, les recomiendo el día de hoy el programa Ángulo con la conducción de Diego Reyes a las 5 de la tarde, quien estará entrevistando a Gerardo Bravo Castañón, presidente de la Liga de Fútbol Americano de Banderas. Podremos conocer su historia deportiva y todo sobre lo que hay detrás de estos 20 años que lleva ya esta liga en la ciudad. Toda nuestra barra de programación la podrá ver a través de nuestro canal online, el cual es www.ustream.tv, diagonal Líder Informativo TV o a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. También les estaremos informando a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden en Facebook buscarnos como Líder Laredo y en Twitter como Líder y en bajo web. En más información, ahora del acontecer internacional, las autoridades de Nueva York evalúan ya los daños del huracán Irene que tocó suelo el día de ayer degradado a tormenta tropical, lo que no ha impedido numerosas inundaciones en la Gran Manzana y que 760 mil usuarios se quedaran sin electricidad en todo el estado. El ciclón deja todavía sus efectos en algunos puntos del estado, donde se hizo presente con contundentes precipitaciones y unos fuertes vientos. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damiana Viña? Adelante Damian, buen día. Muchas gracias Nadia y bienvenidos al auditorio. Hoy es lunes 29 de agosto, comenzamos con el pronóstico del tiempo para ambos Laredos. Presentamos para hoy una temperatura máxima de 43 grados centígrados. Esta temperatura en la escala Fahrenheit será de 110 grados. En la mínima presentaremos 24 grados centígrados y 76 grados Fahrenheit. Como podrá darse cuenta, continúan las altas temperaturas en ambas ciudades. Para hoy el cielo se espera mayormente soleado y despejado por la noche. Estas son las condiciones de cielo Nadia y el pronóstico del tiempo. Regresamos contigo. Muchas gracias Damian por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila, los espero mañana con mucha más información. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.